Ante último show de nuestro solcito, Luis Miguel, ahí llegando, entrando al estadio, Miki, 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 ¿dónde está la muchacha, Miki? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y cuál iba? ¡Ay, Miki! ¡Ay, siempre lo mismo! ¿Y cuál iba? Yo vi que hizo así, hizo algo así, ¿no? Soñemos, soñemos, el anteúltimo show. Nos saludó, nos saludó, nos saludó. Todas acá, mirá, siempre las mismas caras. Bueno.